Es un ofeso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate. Hola, ¿qué tal amigos de Ecos del Quinceo? Los saludamos con muchísimo gusto. Bienvenidos sean todos ustedes a esta, la mesa más picante del deporte michoacano, Ecos del Quinceo, en su programa Estelar. Yo me encuentro con mi queridísima compañera y amiga Michelle Cárdenas. Mitch, ¿cómo te encuentras? Muy buena tarde. ¿Qué tal líder? Un gusto estar contigo ya martes. Hay mucha información que ha transcurrido a lo largo de estas horas, de este martes, la verdad. Ya se definió lo del Estadio Morelos. Aquí les daremos absolutamente todos los detalles. También hablar de Aguacateros Club Deportivo Uruapan, que bueno, se despidió de la Liga Premier con un gran triunfo. Hablar también de Miquel Arreola, ¿no? Que cada vez da pensar para algunos periodistas que el ascenso se va a abrir más rápido de lo que pensamos. Así que tendremos un gran programa para que nos acompañen. Y lo más importante es que nos dejen su opinión en los comentarios. Pero de entrada, Mitch Cárdenas, el tema que saltaba a la mesa el día de ayer, justamente por la tarde, era la marcha atrás a la iniciativa del presidente del Atlético Morelia, José Luis Higuera, que transmitió así a través de las redes sociales, dejando entrever que la gente ya regresaría al Estadio Morelos y que previamente Echos del Quinceo ya había hecho una especie de informado, informándole a la edición que la posibilidad de que regresara la gente, Mitch, al Estadio Morelos estaba latente. Estaba completamente latente para que este próximo jueves, después de un año, cerca de un año, con 33 días, la gente volviera al Estadio Morelos. El último partido que se disputó en la cancha del Morelos con aficionados en el estadio fue justamente el de Monarcas Morelia enfrentándose a Querétaro. Tú recordarás, Mitch Cárdenas, porque fue el último partido de Monarcas. Sí, yo no estuve, decir verdad, pero sí, yo me perdí de ese partido por otras cuestiones y otras asignaciones laborales. Pero bueno, en fin, el hecho es que la gente no vuelve al Estadio Morelos derivado de que la Secretaría de Salud en Michoacán decidió darle marcha atrás. Dijo, na, semáforo rojo, Mitch, ante esta posibilidad de que la gente vuelva al Estadio y pues marcha atrás, evidentemente. La Secretaría de Salud en una junta que sostuvo el día de ayer con la gente del Atlético Morelia, una junta que duró bastante tiempo, Mitch, fue cuando se determina entonces que no se va a jugar a puerta abierta. Sí, la verdad es que causó mucho revuelo, más que nada porque quien lo confirmó, digamos, fue José Luis Siguera, ¿no?, en su cuenta de Twitter que incluso ya decía que el precio de los boletos y haciendo una serie de cuestiones e incluso preguntando, ¿no?, que si les gustaría un combo como de boleto para este partido del próximo jueves y el de las semifinales. José Luis Siguera ya estaba totalmente aprobando, ¿no?, como si ya se tuviera al final de cuentas todos los permisos, toda la aceptación por parte de la Secretaría de Salud. Sin embargo, pues creo que también se precipita, ¿no?, José Luis Siguera, si no se tenía ya como tal el permiso y, oh, sorpresa, te terminan diciendo que todavía no, al menos para esta fecha, que la afición tendrá que esperar un poco más. Y también, la verdad que sí llama la atención, ¿no?, cuánto la afición quiere regresar al estadio. Y es que ya hace más de un año que no se puede acceder, asistir al coloso del quinceo y pintaba para bien este día jueves, pero por ahí también se informaba que en el comunicado oficial que sacó el club atlético Morelia que no lo dicen tal cual, pero dicen en semifinales esperemos vernos todos juntos. Es decir, tal vez el panorama sí pueda ser más positivo para las semifinales, que es aproximadamente en quince días después de que, pues, los equipos que entren al repechaje tengan sus partidos, los cuartos de final, y ya llegando a las instancias previas a la gran final, pues ahí sí se pueda acceder a la afición, que también me parece un tanto prudente porque es muy poco una semana para ya poner protocolos, cómo comprar los boletos, todo eso que se tiene que ver. Ah, esa es una buena pregunta, Mitch. Esa es una buena pregunta que eran parte de las que el día de ayer nos hacíamos. Vamos a darle lectura al comunicado del Atlético Morelia que recientemente acaba de ver la luz cerca de las nueve de la mañana. El Departamento de Comunicación del Atlético Morelia así lo dio a conocer. A los medios de comunicación y a afición, desde el inicio del proyecto hemos soñado con verlos en el estadio, sintiéndonos desde las gradas, vestidos de rojo y amarillo. Hoy tendremos que esperar, todavía no es el momento. En fin, el fin de la temporada vacacional y la pandemia nos obliga a actuar con responsabilidad y seguir priorizando la salud de nuestra afición. En fin, reforcemos el apoyo y las autoridades atendamos las indicaciones del sector salud. Sigamos cuidándonos, muy pronto estaremos de vuelta. Ojo aquí, la semifinal queremos jugarla juntos. Más canarios que nunca, la historia continúa. Han sido entonces las palabras por parte de la institución, Mitch, ante esta posibilidad. A ver, yo el día de ayer comentaba parte de lo que Mitch ha mencionado recientemente. Había muchas interrogantes. Había muchas interrogantes. ¿Cuál iba a ser el protocolo? Porque se entiende el protocolo por parte del gobierno del estado, de las autoridades sanitarias. Se entiende el protocolo. Pero a ver, ¿cuál es el protocolo por parte de la institución? Se tiene también un protocolo de la Liga MX, pero me gustaría conocer cuál es el protocolo del Atlético Morelia. O sea, ¿realmente el aficionado de Michoacán, la afición michoacana, tiene la educación, Mitch, para comportarse en el estadio y respetar las medidas sanitarias? Esa es otra interrogante que no se ha contestado. Y que difícilmente se va a contestar hasta que podamos ver a la gente de nueva cuenta en el estadio. Pero son muchas interrogantes y muy pocas respuestas. Porque también otra de las cosas es que se había, o bueno, de acuerdo a lo que dijo José Luis Higuera, se había mencionado que la manera de adquirir los boletos iba a ser a través de una aplicación. ¿Dónde está la aplicación? O sea, me parece que es muy precipitado y por lo tanto se equivoca José Luis Higuera y se equivoca el Atlético Morelia con esta dinámica ilusionando a la gente, más allá de ilusionando, dejando entrever y dejando casi como un hecho la posibilidad de retornar al estadio este jueves, cuando ni siquiera se tenía el permiso por parte del sector salud. Me parece que simplemente la idea no es mala, quizá la idea no es mala, porque ya están regresando las aficiones a algunos de los estadios, se ha correcto o no las determinaciones de cada una de las personas, aunque quizá nos afecte a todos, quizá nos afecte a todos, porque somos una sociedad y entre más contagios haya, evidentemente se siguen frenando otras cosas. Pero a ver, me parece que se equivoca Higuera. Se equivoca Higuera porque esto debieron haberlo hecho antes. Es decir, la iniciativa de volver a jugar, primero debió haber sido consultada con el sector salud, antes de consultarla con la afición. ¿Quieren regresar a los estadios? ¿Quieren hacer esto? ¿Quieren hacer X? ¿Quieren hacer Y? Cuando todavía no se tiene el permiso del sector salud, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué haces eso si todavía no tienes el permiso de las autoridades que te deben dar el aval para que puedas jugar con afición? Sí, porque al final de cuentas eso comprobaba, ¿no? Lo que se especulaba bastante de que sí va a haber el regreso a la afición y ves que el presidente de tu equipo lo pone, ya te pone los precios, cómo se van a comprar. Creo que al final de cuentas quien dio absolutamente todo para creer que se pudiera acceder al estadio fue el mismo José Luis Higuera, que creo que se equivoca, ¿no? Más allá de que no se tenga esta posibilidad, creo que sí debió de haberse esperado para convocar a la afición a través de las redes sociales, sin duda. Y bien mencionabas, por ejemplo, yo recuerdo que cuando el estadio de los vallos del Necax abrió por primera vez el torneo pasado, desde varios días antes ya publicaban mucho en sus redes sociales los protocolos que se iba a tener en el estadio, incluso especificaban lo de las ventas de alimentos como tal, y acá como que de la noche a la mañana creo que sí fue muy, pero muy precipitado el ilusionar a la afición como tal por parte de José Luis Higuera de esa posibilidad de ir. Yo lo dije en un programa, me parece que el día de ayer, que hubiera sido lo más prudente esperarse hasta semifinales, ¿no? Digo, ¿cuál prisa? Es el último partido de la fase regular, ya estás clasificado, ya nadie te va a quitar el liderato, es incluso ya parte de la preparación para enfrentar esas semifinales como tal. Entonces yo sí dije, o se hubiera esperado como tal a semifinales para que estos protocolos se implementen bien, porque también está la otra, Eder, de que quién va a recibir los boletos, cómo va a ser, muchos protocolos, el día de ayer también tú mencionabas algo importante, que era lo de la sana distancia, sabemos que las butacas en el estadio Morelos son bastante angostas, es decir, serían como tres bancas, un metro y medio. Entonces así tendría que ser como tal el protocolo. Hay muchas cosas que creo que en estos 15 días que tendrá el Atlético Morelia para preparar las semifinales, pueden incluso colaborar con la Secretaría de Salud. Y también algo importante es que justo acabamos de pasar las vacaciones de Semana Santa, entonces se especula a los especialistas que puede haber una tercera ola de muchos casos de COVID-19 y justamente empezaría ya por estos días, por estas semanas. Entonces lo más prudente es esperarse y ya cuando llegue la fecha más cercana a semifinales, ver cómo están las cifras, cómo está el semáforo y ahora sí dar luz verde. Sí, 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 dar luz verde. Entonces, Mitch, podemos decir que esta es una acertada decisión. Evidentemente no la toma el Atlético Morelia. El Atlético Morelia tenía todo en mente para poder jugar. No sé si todo el protocolo o todo completamente listo para jugar, pero sí tenía en mente poder jugar con afición este próximo jueves. Es algo importante que se debe de empezar a implementar con sus medidas, con cierto porcentaje, para ayudar también a los clubes económicamente, porque si no, también algunos no tienen esa capacidad para mantenerse si no se abren los estadios. Si no se abren los estadios. Pues bueno, ese es el tema respecto a la no o a la negativa por parte del sector salud para poder jugar con afición este próximo jueves. El partido del Atlético Morelia, que está programado para las 9.5 de la noche, para las 21.5 horas del próximo jueves, no se jugará con afición. Será el último partido del Atlético Morelia cuando ya está completamente clasificado a las semifinales. Ya tiene amarrado el liderato de la Liga Expansión y tendrá la oportunidad de continuar extendiendo esa racha positiva de resultados positivos y de convencimiento, de convencimiento este próximo jueves. Todavía no alcanza el convencimiento para mí, para mí. Evidentemente, me parece que le falta todavía trabajo y dejar de cometer errores infantiles en cada oportunidad que se le presenta, sobre todo en la parte baja del terreno de juego. Es decir, lo que viene siendo la portería, la defensa, incluso la media de contención. Vamos a ir a una pausa y volvemos para seguir platicando de la Liga Expansión y meternos de lleno ante una posibilidad que se ha abierto recientemente el día de ayer y a lo largo de que arrancó la Liga Expansión, que es el retorno del ascenso a la Primera División. ¡Suscríbete al canal! Hola chicos del quinceo, señoras y señores, y vamos a meternos de lleno a lo que está sucediendo con la Liga Expansión, porque el día de hoy arranca la jornada número quince del certamen liguero, liguero de la Liga Expansión. Estos son los partidos que tenemos para el día de hoy. Si producción nos hace favor de correrlos, ahí están. Se los vamos a presentar en estos instantes. Tlaxcala, Mitch Cárdenas contra el equipo de Mineros de Zacatecas. ¿Qué te parece este encuentro? A las cinco de la tarde, diecisiete horas, están llamados estos equipos para enfrentarse por última vez en lo que va del certamen. Sí, es ya la última jornada de esta fase regular. Van a ser partidos muy interesantes, porque bueno, Mineros está en la tercera posición de la tabla. Sin embargo, Coyotes de Tlaxcala está obligado a ganar si es que quiere aspirar a entrar al repechaje. De lo contrario, con una derrota de Coyotes de Tlaxcala, se quedaría afuera porque ya no alcanzaría estar en esos lugares, porque el lugar número doce, Pumas-Tabasco, es quien tiene el último boleto del repechaje con dieciocho puntos. Era un partido interesante. Yo creo que va a ganar Mineros, ha sido mejor a lo largo del torneo, ha sido un equipo que muchas veces ha pasado un tanto desapercibido, pero se le han dado los resultados y bueno, es por eso que ya tiene siete partidos ganados. Yo creo que gana Mineros. Mineros que si logra, si logra vencer al cuadro de Tlaxcala, podría superar al Celaya que se encuentra con la misma cantidad de unidades, entonces se mantendría un peldaño por debajo del Atlético Morelia, también con un punto menos, hasta que el equipo de Baliño se mida con Tepatitlán. Y si termina perdiendo o si termina empatando, bueno, la diferencia no sería tan grande. Tampico Madero, Mitch Cárdenas, el campeón actual de la Liga Expansión. Fíjate cómo es la Liga Expansión, Mitch Cárdenas, el campeón del certamen pasado, que tampoco tuvo un certamen superlativo, no era candidato al título, ni mucho menos, pero hay que decirlo, sí llegó en un muy buen nivel a la fase decisiva del certamen pasado y eso le permitió alcanzar, alcanzar eso que le faltaba para poderse imponer como campeón de la Liga Expansión. Actualmente se mantiene en la decimocuarta posición con 15 puntos. Se va a enfrentar contra el cuadro de Dorados, que ese sí está clasificado, por lo menos en octavo lugar con 19 puntos. Y que viene de menos a más, el equipo de Dorados de Sinaloa, octava posición, 19 puntos. Y Tampico también necesita obligada una victoria, ya que llegaría a 18 puntos, pero ya está muy complicado lo que tiene que hacer el equipo de Tampico, porque ocupa que se le combinen los resultados para que los demás no sumen, él sume y se pueda meter así al repechaje. Yo lo veo muy complicado, creo que se va a imponer el equipo de Dorados, del Chiquis García, ha venido jugando bien. Ese triunfo que tuvo el Morelia contra Dorados, híjole, también Dorados le supo competir al Morelia y Morelia es el equipo más fuerte de este torneo, entonces cuidado con Dorados, que viene a la alza. Sí, 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 Dorados viene a la alza, es octavo de la clasificación en este preciso momento, pues tiene que buscar mejorar su posición, Mitch, si es que quiere tener los partidos, por lo menos del repechaje, en lo que viene siendo su propia casa, ¿no? Es decir, en el Estadio Banagarte. Sí, la verdad es que sí, tiene que demostrar este gran cierre de torneo que ha tenido, tropezó contra el Morelia, pero bueno, tiene la oportunidad de vencer al actual campeón de este torneo, que la verdad que también hay que decirlo, no se toma tanto en cuenta como filial el equipo de Tampico Madero, pero sirve para foguear jugadores tanto de Santos como de Atlas, dio fruto el torneo pasado y también creo que no tiene tanta presión, ¿no? Porque funcionó en el torneo pasado, muy difícilmente un equipo vuelve a ser campeón en el siguiente torneo y bueno, creo que tampoco es el fin del mundo para el equipo de Tampico, porque sus aspiraciones creo que son otras. Son otras, son otras, es un equipo y es un proyecto armado para fortalecer sobre todo los equipos de primera división, en el caso del grupo Orleji, y bueno, la cosa pinta un tanto distinto. Que lo ha hecho bien, hay que decirlo también, José García, Mitch Cárdenas, en su estancia con el equipo de Dorados, ha tenido un total de 14 juegos tras el cese del profesor David Patiño, de los cuales, pues a pesar de que los números no son, no son para nada brillantes, ni mucho menos, bueno, les sirven, o sea, les sirven para mantenerse ahí, octavo, al menos clasificado al repechaje de la Liga Expansión, con tres juegos ganados, ocho empatados y tres perdidos. Es el currículum con el que llega el equipo de Dorados, un hombre experimentado ya con experiencia, como ya lo comentaba, valga la redundancia, en el América, en el Puebla, Primera División, me parece también estuvo con Toluca, con el Atlas, en todas esas etapas estuvo como auxiliar técnico, pero ahora se le está dando la oportunidad ya como manda más, ¿no? Detrás de los controles del cuadro de Dorados. Y el último para cerrar la jornada del día de hoy, Mitch, a las nueve con cinco de la noche, Cimarrones enfrentándose a Correcaminos. Creo que este es el más... Disparejo, ¿no? Disparejo, sin duda, porque ya de hecho Correcaminos me parece que matemáticamente está ya eliminado, y nuevamente un fracaso para el equipo de la UAT, porque por segundo torneo no entra ni al repechaje, es de los pocos equipos que no van a tener esa posibilidad, mientras que Cimarrones también ha sido de los equipos fuertes del torneo, está en la cuarta posición y tiene todas las de ganar el equipo de Cimarrones de Sonora, creo que evidentemente va a ganar el día de hoy, dudo mucho que Correcaminos pueda despedirse con un triunfo, el de la honra para su afición, pero lo muy, pero muy complicado, algo tendrá que hacer, pues Correcaminos, porque ya vieron que no fue Roberto Hernández quien no pudo levantar al equipo, trajeron un nuevo técnico y tampoco, entonces Correcaminos sí tiene las alarmas bien encendidas. Las alarmas completamente encendidas, el profe José Ruiz no tampoco ha tenido un buen rendimiento, solamente en todos los cinco partidos que ha tenido oportunidad de disputar en el banquillo, solamente ha ganado uno Mitch, los otros cuatro son un empate y tres derrotas, tristísimo lo que sucede con Correcaminos, no es quizá el técnico que ha completamente demostrado aquí, porque bueno, también con el profe Ruiz no les está yendo nada bien, son decimoquintos de la tabla general con catorce puntos en caso de vencer al equipo de Cimarrones, me parece que todavía tienen posibilidades Mitch de aspirar a los cuatro puntos que te dan los siete partidos de visitante, por lo tanto, entonces eso te habla de que tendrían oportunidad incluso de meterse en solamente con nada más y nada menos que dieciocho puntos en el puesto número doce, en caso, en caso de que Pumas-Tabasco y bueno, una combinación de resultados termine ganando y además pues de que se combinen infinidad de resultados Mitch Cárdenas y que Cruz Azul sea campeón, eso es lo que ocupa básicamente el equipo de Correcaminos. Y con el Rosario en la mano. Sí, con el Rosario en la mano porque ya está muerto básicamente el equipo de Correcaminos, pero bueno, son los tres partidos que tenemos para el día de hoy, los partidos para el día de mañana son Leones Negros Mitch contra Alebrijes, si hablamos de muertos tenemos que hablar de Leones Negros. y de los dos equipos, bueno, más allá de que Alebrijes sí esté en la novena posición, creo que ha sido un equipo muy irregular, ¿no? Dentro de. Sí. Del torneo gana, después pierde y pierde y luego gana, creo que yo al equipo de Alebrijes no lo veo, la verdad que ni candidato ni siquiera para algo grande en este torneo. No, 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 ni mucho menos, Leones Negros no tiene un buen certamen, no ha tenido buenos momentos y me parece que no será este el momento en el que logre alcanzar su mejor nivel y de poco le habrá servido duelo ya, ni siquiera, hasta verlo Mitch te llama a dormirte, ¿no? Sí. A quedarte dormido previo, previo a finalizar esta jornada, pero bueno, Venados contra Atlante, Mitch Cárdenas es el partido que tenemos a mitad del día de mañana, este sí es un partido interesante, Venados es décimo de la clasificación, y Atlante, bueno, está ahí peleando por arriba de Dorados, buscando mantenerse en una mejor posición de cara al repechaje, todos estos equipos que ya se encuentran metidos entre el octavo y el décimo segundo o el décimo primer lugar, ya tiene complicado Mitch que salgan de puestos de repechaje, simplemente estos partidos de esta jornada le servirán para acomodarse mejor en la tabla general. Exactamente, estos partidos es más que nada, como bien mencionas, los de la parte alta, parte media, para acomodar cómo van a quedar, quién recibe, eso también es importante, ¿no? En el repechaje que sabemos que es a un partido de los que quedan más arriba en la tabla, ¿no? Hablando de los equipos que entran a esta fase de la Liga Expansión MX como tal, entonces esta jornada la verdad que más allá de ser la última y de que el Morelia ya esté clasificado, para los otros equipos es muy pero muy importante quedar lo más alta de la tabla que puedan en este torneo, seguir sumando ya para terminar la fase regular y los que están pues entrando en el repechaje tendrán que también ganar para mantener su puesto porque está bastante cerrada en puntos, es básicamente un punto de distancia entre varios de los equipos que están ahí, dos puntos más o menos, porque por ejemplo el equipo de Tlaxcala tiene 17 y Tampico tiene 15, es decir, dos unidades únicamente los separan y será una gran jornada para cerrar este torneo, que creo que sí mejoró un poco más el espectáculo que el torneo pasado, digo, no es tampoco los grandes partidos, pero yo sí veo una ligera mejora. Tengo mis dudas, yo no veo desde el lente tan objetivo, bueno, en términos técnicos es prácticamente un sinónimo, pero tú lo ves con otros ojos la liga de expansión, yo no, la verdad para mí sí es un fútbol muy rácano el que se juega en la segunda división del fútbol mexicano, por ponerle otro nombre Mitch, pero el duelo de la muerte, el duelo de la muerte es Pumas-Tabasco contra el equipo de Cancún, décimo primero contra décimo segundo lugar de la clasificación, solamente separados por un básicamente cantidad de goles a favor, porque tienen los mismos puntos. Ese es el duelo de la muerte Mitch, y me parece que tendría que ser uno de los más atractivos de lo que viene siendo la jornada quince y última ya del certamen de la liga de expansión. Además porque ahí pueden incluso repartir unidades, y los equipos que vienen un poco más abajo en caso de una victoria les convendría este resultado, pero sí es un partido interesante, quién vaya a ganar en este duelo, yo al equipo de Cancún sí lo veo también un poco recomponiendo el barco, pero tampoco, sí, apenas van despertando los refuerzos para Cancún, pero sí, este creo que será un partido interesante, porque bueno, los últimos dos boletos que están actualmente en el repechaje se van a enfrentar, hay que ver quién saca la victoria, pero sí, creo que difícilmente va a ser, pues de que Pumas ya quede como tal también fuera, o el equipo de Cancún, está muy cerrada la parte baja de la tabla, así que será un gran partido, ¿tú quién crees que gane en este duelo? Uy, yo me voy ahí, me quiero inclinar, yo le puse mi fichita al equipo de Cancún al inicio de la liga de expansión, para clasificarse, incluso llegar a ser un equipo protagonista por los refuerzos que habían llegado, me terminó desilusionando, y callándome la boca básicamente Mitch, entonces le pongo mi ficha, por lo menos a Cancún para meterse al repechaje, y con esa victoria sumaría cuatro puntos, por lo tanto, estaría ahí entre el noveno décimo puesto de la liga de expansión, quizá, quizá, si es un poco más optimista, le pueda ir mejor, y bueno, los resultados Mitch, antes de irnos a la pausa de estos dos últimos partidos, Celaya contra Tapatío, y Atlético Morelia contra Tepatitlán, ¿cómo finalizan estos encuentros Mitch? Primero, el Celaya contra Tapatío. Celaya contra Tapatío. ¿A quién le pones tu fichita? Te va a doler. A la mentira más grande de la liga de expansión. Sí. Tapatío creo que ha venido un tanto a la baja. Es que Marco no está, y Mitch tiene que defender al Celaya, Marco seguramente le puso esa asignación de, Mitch, defiéndeme al Celaya, por favor. No, la verdad es que el Tapatío viene a la baja, y yo creo que, que Celaya, aunque su figura es Cristian Campestrini, va a sacar la victoria. defiende al Celaya, pero a cierto punto me da la razón, por el Campestrini FC. Es que hay que ser realistas de, ¿cuál es la fortaleza del Celaya? Y es la portería. Es la portería, y de ahí en fuera no le encuentro, no le encuentro otra, y muchas áreas de oportunidad, eso sí. Celaya contra Tapatío, yo le pongo mi fichita al equipo de Alberto Coyote, para pegarle al Celaya, y mejorar sus puestos en la clasificación, quizá meterse en, en, en segundo puesto, Mitch, podría empatar al equipo de Celaya, ¿eh? Podría. Si vence Tapatío a Celaya, lo puede llegar a empatar en cuestión de puntos. Y Atlético Morelia contra Tepatitlán, partido del día de mañana, Mitch. Nuestro pronóstico. ¿Pronóstico? ¿Te lo avientas? Es el jueves. Es el jueves. Es el jueves. Perdón, es el jueves, creí que era miércoles. Es que la semana va rápido, ¿no? Va con todo, Hay mucha información y todo, pero yo creo que sí va a ganar el Atlético Morelia. El Atlético Morelia, bueno. Yo quiero escuchar el... Sí, sí gana el Atlético Morelia, si no es ahora, ¿cuándo? Pero, de eso a que gane, tiene que convencer, tiene que comenzar a convencer ya, ya, de cara a lo que va a hacer ya las semifinales, porque, si bien, puede llegar a tener un buen nivel, tienes que mejorarlo, tienes que mejorarlo para llegar a convencer a tu afición, previo, previo a las semifinales. Bueno, vamos a ir a una pausa y volvemos para, ahora sí, platicar de la Liga Expansión. Mitch, vuelve el ascenso para la próxima campaña, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo lo percibe usted, que está allá en casita? Lo platicamos al volver de la pausa. ¡Gracias! 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 Estamos ya de vuelta, amigos de Echos del Quinceo y Mitch, la pregunta, la pregunta del millón, sí, es la pregunta del millón, desde hace un año, es la pregunta más o nada en el entorno deportivo aquí en Morelia. ¿Cuándo volverá el ascenso? ¿Se eliminará esta modalidad de que no puedan ascender los equipos de Liga Expansión? ¿Descenderá Mazatlán? ¿Va a descender Atlas? ¿Va a descender Atlético San Luis? ¿Qué es lo que está sucediendo en el fútbol mexicano Mitch Cárdenas? Y por lo tanto, por ende, también perjudicando al deporte michoacano, con esa imposibilidad de regresar el fútbol al primer circuito del fútbol mexicano, claramente. Entonces, esta información nace, Mitch, derivado de que Luis Castillo, periodista de Diario Récord y demás cadenas a nivel nacional, quien sigue muy de cerca la Liga de Ascenso previamente, y la Liga Expansión ahora, con amplio bagaje en ese tema, y que, dicho sea de paso, ya ha tenido oportunidad de compartir micrófonos con nosotros, ha comentado a través de su columna, ha aseverado de alguna manera, que hay una posibilidad de que retorne la modalidad de ascenso para la Liga MX, de cara a la próxima campaña, es decir, a la campaña 21-22, equipo campeón de la Liga Expansión, y que cuente con el cuaderno de cargos, que cuente con la solidez económica, para poder asumir un proyecto de Liga MX, va a tener las puertas abiertas. Eso sí, eso sí, no habría descenso. La idea de la Liga MX es hacer una liga con más equipos. Se ha rumorado, y esto no es información de Luis Castillo, es información que ya se conoce, que la Liga buscaría un certamen con 20 equipos. Sí. 20 equipos, buscarían ya después hacerlo y ampliarlo todavía más, pero de momento y de entrada, la idea es que sea con 20 equipos. Entonces, no descendería ninguno, pero sí ascenderían por lo menos uno o dos equipos, los que tengan la posibilidad del cuaderno de cargos, insisto, y también de la posibilidad y solidez económica para encarar un proyecto de Liga MX. Sí, la verdad es que está bastante interesante este tema. Luis Castillo es de los periodistas a nivel nacional, que mantienen al tanto a toda la afición del circuito de plata, referente a este tema de la posibilidad de regresar a la primera división como tal para estos equipos. Es decir, ya el siguiente torneo no sería de chocolate, porque ahí ya te estarías jugando medio boleto, en caso de que se cumpla esta información que salió el día de ayer, sería medio boleto el próximo torneo, que sería el clausura 2022, sería el otro boleto para que, bueno, se hiciera esa final y ver quién de los equipos de esta segunda división pues llegue al primer circuito del fútbol mexicano. Yo creo que es algo muy bueno eso del cuaderno de cargos para el Atlético Morelia, porque cumple en todo sinceramente, como tal se tiene una plaza de primera división, también el estadio, la infraestructura que tiene el Atlético Morelia, es de un equipo de primera, el plantel como tal ha demostrado que viene para ser un parteaguas, en este resurgir del Atlético Morelia, yo considero que sí será una gran posibilidad, el hecho de que ya el siguiente año se abra la posibilidad de regresar al primer circuito, pero hay que tomarlo con calma, porque también muchas veces se especula bastante, y se termina por tener información que no se termina por ser verídica, digamos, de cierta manera, pero también está la otra cuestión de que la Federación Mexicana de Fútbol, de la noche a la mañana se le ocurre ya abrir esta posibilidad, y es que sí se ha hablado bastante de ampliar. Ahora que esto no es una certeza, ni mucho menos. Sí, es especular, hay que decirlo, y hay que recordar que hace algunos torneos, ya se jugó con 19 equipos, no sé si recuerdas, Eder, que incluso un equipo descansaba cada jornada. Sí. Porque era número impar, entonces ya con 20 equipos, creo que pues puede ser una opción interesante, ¿no? Tener un poco de más partidos, más derechos televisivos como tal, porque bueno, tienes otro equipo más que transmitir, y creo que también influye que el Atlético Morelia es el más fuerte de esta liga expansión, hay que decirlo como tal. Entonces, también hablando de rating de derechos televisivos, creo que a la Liga MX le conviene muchísimo que el Morelia regrese a la primera división, porque tiene una gran afición tanto en México este equipo como en Estados Unidos, así que le conviene, y creo que ya poco a poco se empiezan a dar cuenta de la mina de oro que es la plaza del fútbol aquí en Morelia. Sí, 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 en el tema de los pagos, que es otro, otro detalle, otro tema a tratar con los últimos tres lugares del cociente, de Mitch Cárdenas, lo que comenta es que, lo que se busca es que la Liga MX encuentre un esquema para que el pago de estos, bueno, esta fuerte cantidad de dinero que a fin de cuentas termina siendo 240 millones de pesos, no sea en una sola exhibición, es decir, que no se paguen de tajo, no sea en una sola exhibición, ya que así, en caso de que sea en una sola exhibición, Mitch, con la crisis actual que ha brillado los equipos en la Liga MX por el COVID-19, entrarían básicamente en números rojos, en números rojos equipos como Atlético de San Luis, Atlas, Juárez, incluso también Tijuana o Mazatlán, Mazatlán que ya está teniendo ahí, o bueno, está ya en esos puestos del catorce para abajo de la Liga MX, que se encuentran en zona de cociente, es decir, a partir de ahí comienza la cuenta, a partir de estos últimos cuatro puestos, y el Mazatlán está ahí, a ver, el Mazatlán no va a pagar, no va a pagar este certamen, Este. Este certamen. Pero de que Mazatlán se va a meter en problemas de descenso, si no mejora su fútbol, porque sí ha venido un tanto a la alza con Tomás Boy, pero bueno, en algún momento yo creo que sí, Mazatlán va a tener esos fantasmas de descenso, y a desembolsar una buena cantidad de dinero. Sí, lo que se busca, insisto, es que no sea en una sola exhibición, sino que sea en pagos. Ahora, de acuerdo a lo que comenta también Luis Castillo, es que lo que también están buscando los dirigentes, de la Liga MX, con esta oportunidad que se le abriría a dos equipos de la Liga Expansión, es que los 240 millones de pesos que se van a pagar, o que se deberían pagar como multa, no van a ser asumidos por los últimos tres lugares del cociente, sino que van a ser asumidos por todos los equipos del certamen mayor, en el fútbol mexicano, para tratar de sanear las finanzas y apoyar así entonces, bueno, a los equipos de la Liga Expansión, que era lo que se había dicho en algún momento, ¿no? Sí. Que ese dinero iba a ir para los equipos de la Liga Expansión, seguir continuando, bueno, continuar, mejor dicho, con su desarrollo, y seguir fortaleciendo, fortaleciendo las arcas de los clubes de la segunda división mexicana. Entonces, esa es la posibilidad, pero realmente yo tengo que preguntarte, ¿es una posibilidad real o es una utopía? Y es algo que se está manejando simplemente para tratar de tapar el sol con un dedo y simplemente dándole más y más y más y más y más hilo y tela de donde cortar a la gente. Que se llegue en los tres años que habían dicho. Hasta que pase, ¿no? Hasta que pase más tiempo. ¿Es una posibilidad real o es una utopía que vuelva el ascenso? Es que hablando de... Sabemos que el fútbol es un negocio, eso lo sabemos y cada vez lo comprobamos más. El hecho de tener más equipos en el primer circuito del fútbol mexicano, creo que sí les dejará también más ingreso como tal a la federación, y obviamente eso les encanta bastante. Entonces, creo que no suena tan descabellado, aunque creo que sí hay que tomarlo con calma, porque como tal el proyecto, y hay que decirlo, eran tres años, ya se fue el primero, es decir, terminando este torneo ya serían dos para que haya la posibilidad de regresar a la primera división, pero hay que tomarlo con calma, no creo que sea tanto una utopía, todo puede pasar, y más conociendo a los de pantalón largo, que un día se despiertan y dicen, ¿saben qué? La multa, si no paga la multa, mejor siempre subimos a otro equipo, y una serie de cuestiones que pueden suceder en el fútbol mexicano, hemos visto tantas cosas que en ninguna otra parte del mundo pasan, así que yo no lo dudaría, pero tampoco es como tener esa certeza, esto que menciona Luis Castillo, creo que es un tanto especular, pero creo que también siempre que dice algo es combate, es combate en algo, entonces, pero tampoco es una certeza, hay que esperar, pero creo que sí le convendría tanto a la federación como a la primera división, agregar pues unos dos equipos, ¿no? Sí, no, me parece que esto es información completamente con bases, tiene bases, la información de Luis Castillo siempre es así, siempre es así en el tema del descenso y el ascenso, él sabe y él conoce muy bien cómo se manejan esos temas, sin embargo, pues más bien no está la información oficial, o sea, es decir, todavía no sale Miquel Arriola, ni ninguno de los dirigentes del fútbol mexicano, a decir que sí, que ya va a volver el ascenso para la 21-22, simplemente es información que se está comenzando a formular en el entorno de los dirigentes del fútbol mexicano, que ya sabemos cómo funciona el caso de los dirigentes, Mitch, lo que sí es una realidad es que es una tontería cómo se maneja el fútbol mexicano, esto lo hicieron simplemente por cuidar al Atlas de Grupo Orlegui, tiene mucho poder el señor Alejandro Herragorri en el fútbol mexicano, y simplemente se hizo para cuidar que el Atlas no fuera a descender, para provocar, bueno, si bien el Guadalajara no está metido en problemas de descenso, pero para que equipos como Atlas, como Guadalajara, etcétera, no tengan que verse inmiscuidos en problemas de descenso, para eso se hizo, mejor pagar una multa, a evitar, y bueno, provocar que el equipo descienda, y con ello perder mucho dinero, pero el hecho es también que prefirieron, bueno, el señor Alejandro Herragorri, buscó la alternativa, ¿cuál? Ah, vamos a eliminar el descenso y el ascenso, y bueno, que en lo deportivo es terrible, en lo deportivo es terrible, tendremos que pagar esa multa, ok, entonces se le ocurrió otro plan maquiavélico, me atrevo a decirlo, porque así es como funciona, un plan maquiavélico en donde en este caso, le terminan debiendo un favor, por haber dejado, o haber ganado, el partido contra las Águilas del América, sobre la mesa, el América no dijo nada, el América no dijo nada, pero la tiene bien guardada, la tiene bien guardada, para más tarde cobrársela al señor Alejandro Herragorri, porque lo necesitaba, el Atlas lo necesitaba, pero eso sí, a partir de ahí se jactan los rojinegros, porque le ganaron a la América, porque van en buen momento, y van a la alza, el hecho es, el hecho es que para eso, se formuló el no descenso, y el no ascenso también. Protegiendo intereses, creo que eso también se ve bastante, en el fútbol mexicano, pero hablando de poderes, que hay en la primera división, hablando de Grupo Orleji, ya le está haciendo competencia, a los dueños de la América, que en este caso sería Emilio Azcárraga, porque ya que le den el beneficio al Atlas, de ganar en la mesa ese partido, creo que sí fue algo que, nunca nos imaginamos ver, que fuera al revés, porque lo permitieron Mitch, porque la América lo permitió, le dijo voy a permitir esto, pero por algo, vas a deber un favor, en el fútbol mexicano, así es como yo creo que pasó, no tengo la información de que así se dio, pero quedó, hombre como tú lo has dicho Mitch, cuando íbamos a imaginar, que a la América le iban a quitar puntos, que era algo, ni en sueños. Sí, sí, pues bueno, ahí está el tema, y la posibilidad de que vuelva, el ascenso a la Liga MX, el Atlético Morelia estaría contemplado Mitch, para ser uno de los equipos, que asciende al primer certamen, del fútbol mexicano. Sí, no, sin duda, de hecho, creo que es el que más, bueno, hablando del momento futbolístico actual, no sabemos si en ese momento, el Morelia va a estar, también en los primeros lugares, que bueno, se espera que sí, porque ese es el objetivo, de este Atlético Morelia, pero tiene todo, la plaza es de primera división, la infraestructura, la solvencia económica, ahí creo que ya ves que dijeron, ¿no?, de la transparencia y todo esto, creo que ahí sí, no sé si lo pasen como tal, pero bueno, hay patrocinadores y muchas cosas, pero creo que sí tiene todo, afición, es algo muy importante, creo que el Atlético Morelia es el equipo que más tiene afición, dentro del circuito de plata, entonces, a la federación le conviene, sí o sí, que el Morelia esté en la primera división, pero el Morelia, tiene la capacidad económica, para estar en, sería el único, detallito, y es el detalle, que tratan de priorizar, o sea, es un tema interesante, porque, hoy por hoy, todos los equipos están en crisis, y el Atlético Morelia, no se ha salvado, vamos a ir a una pausa, ya para despedir este programa, esta edición de Ecos del Quinceo, metiéndonos, en el panorama, de Aguacateros, CDU, y también, de Reboceros, La Piedad, no se despegue. Aguacateros, de Aguacateros, de Aguacateros, cerró con un gran triunfo, después de vencer a Cafetaleros, en calidad de visitante, dos por cuatro, respetando, por supuesto, la localía del rival, así es como se despide, entonces, este equipo de la, ¿qué te digo, Mitch?, de la temporada tristísima, que ha tenido el cuadro de Pepe Muñoz, nunca se le dieron los resultados, y bueno, al menos, al menos, se despide, con el triunfo de la honra, por así decirlo, si bien, no fue un certamen, tan, tan, tan horrible, el hecho es que, si se vio con inferioridad, de condiciones, hay que recordar, la forma en la que llega, llega por invitación, el equipo de Aguacateros, CDU, a este circuito, pero el hecho es que, no le fue bien, no le fue bien, al cuadro de Pepe Muñoz, y con una tremenda, actuación, en, en un estadio, de primera división, hay que decirlo, el equipo de Aguacateros, CDU, obtuvo, pues la victoria, y derrotó, en calidad de visitante, dos por cuatro, al cuadro de Cafetaleros, en la última, ya jornada, de la fase regular, Mitch, de la temporada, veinte, veinte, un duelo, celebrado en el, Víctor Manuel Reina, tú te acordarás, Mitch, de ese, estadio, en donde jugaba, el equipo de Jaguares, si, tal cual, el extinto Jaguares, el extinto Jaguares, de Chiapas, que bueno, justo hablábamos, no, de, de, porque es importante, que tener solvencia, y Jaguares, ni le pagaba después, a sus jugadores, pero me parece, un gran triunfo, de, de Aguacateros, para despedirse, pues con la frente, todo bastante, que en la primer vuelta, tuvo malos resultados, se enfrentó también, a varios casos positivos, de COVID-19, y esta segunda ronda, fue la verdad, que, que bastante buena, después también, en la jornada, número veinticinco, pues derrotó, a Cafés a Jalisco, en la perla de, del Cupaticio, por la mínima diferencia, cuando se esperaba, pues un poco, menos de Aguacateros, hay que decirlo, pero termina sorprendiendo, Pepe Muñoz, con esa gran, garra de, vamos a, a darlo todo, en estas últimas, jornadas del torneo, más allá de que, ya la posibilidad, de quedar entre los primeros, cuatro, del grupo, dos, se les complicó, pues bastante, quedando en la sexta, la verdad es que, tampoco es que quedó, a muchos puntos, digo nueve. No, fue un torneo horrible, como lo menciono. Exacto. No se le dio como se tenía presupuestado. Nueve puntos, nada más, para haber quedado, en la cuarta posición, lamentable, pero bueno, creo que con la continuidad, para, para Pepe Muñoz, con este equipo, pueden lograr algo importante, la siguiente temporada, que hay que ver, si se mantienen como tal, en el mismo grupo. En la narrativa del partido, apenas en el minuto cuatro, los michoacanos, se lograron poner al frente, en el marcador, con una gran jugada, táctica, táctica fija, en la que, Lenin Esquivel, se anticipó, a los defensas, para conectar, un gran remate de cabeza, se lavó al segundo poste, del portero, Chiapaneco, el gol en contra, descontroló, eso sí, a la escuadra local, y aguacatero, se deú, se ordenó, bien, digámoslo, para ser peligroso, al contragolpe, no obstante, eso sí, Cafetaleros, presionó fuerte, y logró el, gol del empate, al minuto 25, con un remate de cabeza, de Luis Alonso, tras un tiro de esquina, pero Joel Muñoz, portero de aguacatero, se deú, Uruapan, tuvo una gran actuación, eso sí, tapó al menos, tres disparos, que sí, llevaban la etiqueta, clara y marcada, de gol, uno de ellos, fue clave, porque el marcador, estaba igualado, en ese entonces, Mitch, no sé si te acuerdas, en el partido, en donde, con un gran reflejo, tapó un potente disparo, por parte de Freddy Cabezas, que ya llevaba la etiqueta, insisto, de gol, además de que, fue prácticamente, a quemarropa, ¿no? El aporte de Muñoz, también fue en la ofensiva, porque con un despeje suyo, se convirtió en asistencia, básicamente, para el segundo gol, con toda la intención, metió el despeje tendido, que te echó al defensa, prácticamente, para que, Salvador Estrella, con su velocidad, y con su portento físico, ganara el esférico, sobre la salida del portero, y bueno, tocó desde fuera del área, para devolver la ventaja, a los michoacanos, antes del descanso, ya en el complemento, Javier López, alias Goku, hizo el tercer gol, para prender, un rechace, en las afueras, del área, con mucha potencia, eso sí, y el efecto, preciso, el efecto, completamente, determinado, terminó, al fondo, de las redes, para ingresar, pues apenas, por debajo, del travesaño, fue un auténtico, golazo, sí hay que decirlo, con toque fino, y delicado, el partido, se jugaba, como aguacateros, quería, eso sí, que en su mejor momento, llegó, pues el cuarto gol, con una inteligente, definición, de Salvador Estrella, quien es, uno de los referentes, de aguacateros, CDU, para firmar, también, su doblete, en el compromiso, cafetaleros, logró su segundo gol, gracias a un bombazo, de zurda, por parte de Alexis López, imposible de atajar, para, Joel Muñoz, arquero de CDU, y con este resultado, bueno, aguacateros, CDU, cierra su temporada, con cuatro puntos, ante un rival, clasificado, eso sí, ya a la liguilla, y que deja, su registro, en cuarenta y cuatro puntos, en sexto lugar, del grupo dos, a nueve puntos, de distancia, de la zona, de los cuatro, clasificados, y como el mejor equipo, de todos, los que fueron invitados, de la serie B, para disputar, la serie A, de esta temporada, insisto, por invitación, llega el equipo, de aguacateros, CDU, no le fue como se esperaba, pero, no fue una temporada horrible, no fue ni mucho menos, si bien no, no logró algo más, Mitch, hay que decirlo, fue un digno competidor, el equipo, en esta serie A. Sí, esta serie A, justamente, como lo comentaba, hay que ver si continúan, pero, no se mostró el cambio de nivel, creo que aguacateros, hizo una buena temporada, a grandes rasgos, hay que decirlo, que cerró bastante bien, y, y se esperaba más, también, de otros equipos, como tal, sin embargo, aguacateros, pues, demostrando, con la frente en alto, lo que era capaz de hacer, Pepe Muñoz, la verdad que, que cada vez fue, fue mejorando a la par con su equipo, consolidándose más el once titular, y bueno, la verdad que, me parece bastante excelente, que, que terminen con, las dos últimas jornadas, con triunfo, siendo un rival complicado, incluso sin ya estar, pues, clasificado, ¿no?, porque quedó eliminado. Otro de los equipos michoacanos, es, Reboceros, la piedad, que cerró con derrota, eso sí, pues, su certamen, y va contra Irapuato, en los cuartos de final, contrasta, contrasta, Mitch, de manera simétrica, porque aguacateros, se despide, pero gana, en su último partido, y bien, Reboceros, no se despide, pero pierde, su último partido, con una derrota, de tres por cero, ante Gavilanes de Matamoros, en calidad de visitante, Reboceros de la Piedad, pues, cerró su participación, dentro de la fase regular, de la temporada, veinte, veintiuno, de la Liga Premier, donde, pues, logra avanzar a la liguilla, eso sí, pues, con una derrota, en su último partido, tras el resultado, pues, se confirmó, que va a enfrentar, al cuadro de Irapuato, en cuartos de final, con anotaciones, de Luis Mario Ceballos, Jesús Veina, y también, José Luis Hernández, Gavilanes, le dio un repaso, al equipo de Reboceros, en un resultado, que se debe servir, para tratar de corregir, los detalles previos, a la gran cita, que es la liguilla, para el equipo, de Reboceros, tras este resultado, el cuadro dirigido, por el profe, Sobrino Guerrero, finalizó su participación, en la fase regular, con cuarenta y siete puntos, en el segundo peldaño, del grupo uno, y en el sexto lugar, de la tabla general, de Cociente, cabe mencionar, que pues, para los ocho equipos, clasificados a la liguilla, es la tabla de Cociente, la que determina, a sus rivales, por tal motivo, la Piedad, va a jugar, contra Freseros, de Irapuato, escuadra, que va, pues, en el tercer lugar, de la tabla, de Cociente, es aún, no hay fecha definida, para los duelos, de cuartos de final, contra Irapuato, pero se estipula, que sea, el domingo dieciocho, de abril, el juego de ida, en la Piedad, y una semana después, el de vuelta, en la Trinca Fresera. Interesante, lo de, lo de la Piedad, que sí, está clasificado, y cierra mal, lo contrario a Aguacateros, que cierra bien, y no clasifica, pero así es el fútbol, el fútbol no es de merecer, sino bueno, de los puntos, y las victorias, que tuviste en este torneo, los empates. y le fue bien a reboceros, ¿eh? Sí, digo, la verdad que, también llega un punto, donde lo han hecho tan bien, que llega un momento, donde hay jugadores, los jugadores, necesitan un tanto de descanso, y en este partido, pues, se les da la derrota, pero no por eso, hay que hacer, los un tanto, ya más débiles, en esta competencia, porque la verdad es que, sí son un fuerte rival, en esta Liga Premier. Sí, un fuerte rival, en la Liga Premier, y que bueno, los mantendremos al tanto, en las plataformas, perdón, digitales, de Ecos del Quinceo, no se lo pierda, toda la información, respecto al cuadro de reboceros, y cómo le está yendo, ya en la Liguilla, la podrá usted consultar, en Ecos del Quinceo. Mitch, hora de despedirnos, ¿qué te parecen los cruces de Champions, ya para finalizar, con esta edición de Ecos del Quinceo? Se pone bueno, en punto de las dos de la tarde, comienza la actividad, ¿cuántos finalizan? Sí, ya casi, yo creo que, que va a ganar el PSG, lo comentábamos antes de entrar al aire, contra el Bayern Múnich, creo que es la serie, híjole, casi final adelantada, ¿no? Sí. La verdad, que dos grandes rivales, y ojalá que el PSG se termine imponiendo, porque también tiene un gran equipo, ¿no? Ya está Neymar, con Mbappé, que bueno, es un crack, y lo viene haciendo muy bien, con Keylor Navas, que incluso fue la figura en el partido de ida, ojalá que el día de hoy, para el Paris Saint-Germain, los estelares sean los delanteros, sino la figura Keylor Navas, el costarricense, que cada vez lo hace, pues bastante, bastante bien, para mí, gana el PSG. Gana el PSG, uy, bueno, va a estar bueno, va a estar bueno el compromiso, yo le pongo mi fichita al Bayern, a pesar de que va a ser un partido difícil, sin duda alguna, yo considero que el Bayern se termina imponiendo, pero bueno, es el partido de la cita magna el día de hoy, el Chelsea también juega el día de hoy, contra el Porto, tiene una ventaja el equipo londinense, creo que el Chelsea, Chelsea también, y bueno, ya para finalizar, o mañana, mañana, mañana mejor, los del Real Madrid contra el Liverpool, y también del Manchester City, contra el Borussia Dortmund, Mitch, ¿algo más que quieras añadir? No, bastante interesante, la Champions, digo de hablar de Liga Expansión a Champions y Premier, digo es un salto enorme, pero bueno, sabemos que la Champions es la élite, hablando del fútbol mundial, a nivel de clubes, y que gane el mejor. Que gane el mejor, Mitch. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos, bien jugado, pásenla bien, provecho si es que usted está comiendo, disfrute su comida, disfrute su día, que tenga éxito. recopilar todas las voces, reunir toda la pasión, con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del Estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma, conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales, sin invertir un solo peso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del Estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones.